A ver, le queríamos, estuvo Alberto Fernández el miércoles pasado acá. Parece una eternidad, pero fue el miércoles pasado. Sí, sí, pasaron tantas... Y habló usted, le preguntó Edgardo, y vamos a escucharlo, mire. A ver si lo tenemos ahí. ¿Qué fue del romance político que tuvo usted en su momento con Rodríguez Larreta, al comienzo de la pandemia? No, yo respeto a todos, yo tengo... Miren, primero, a mí me critican por dialoguista y yo sigo creyendo en el diálogo. Dialogar no es ser estúpido, digo, hay un momento donde uno tiene que alzar la voz. Bien. ¿Volvería a dialogar con Alberto? Mirá, yo siento que hoy no es muy conducente, no hay mucho que tengamos que hablar. En los últimos, hace más de un año que no hablo con él, porque mis últimas conversaciones no llevaron a nada. O sea, hablábamos de alguna cosa que después no se concretaba. Tuve una discusión muy fuerte con él cuando cerraron las escuelas en la ciudad. Que me enteré por los diarios 10 minutos antes de algo tan importante para nosotros que es prioridad. Y ahí me planté. Le dije, las escuelas en la ciudad no se cierran. Él cerró las escuelas en todo el país. Estuvieron más de medio año cerradas. Cuando en la ciudad de Buenos Aires, bancamos, tuvimos las escuelas abiertas. Y lo bueno, o sea, lo bueno es que no aumentaron los contagios. No es que por mantener las escuelas abiertas la pandemia se profundizó. Para nada. Mantuvimos las escuelas abiertas. Los chicos no perdieron ni un solo día de clase en la ciudad de Buenos Aires. Y eso para mí fue una diferencia ya insalvable. Sobre todo por la forma. No me enteré. O sea, me enteré por los diarios. De algo que sabían ellos que para nosotros es prioridad número uno. Bueno, creo que el ministro de Educación del propio Alberto Farade también se enteró. Había dicho a la medida que no lo iban a hacer. Correcto. Y ahí tuve una diferencia. A partir de eso ya no hubo más. O sea, se perdió la credibilidad. ¿Y cómo voy a creer en alguien que me avisa por los diarios que va a cerrar las escuelas de la ciudad? Que yo gobierno. Justamente, nos plantamos, mantuvimos las escuelas abiertas, no perdimos ni un solo día. Estamos trabajando hoy para recuperar incluso lo que fue el primer año de la pandemia. En la ciudad de Buenos Aires los chicos que tienen materias previas van los sábados. En la ciudad de Buenos Aires las clases empiezan a mitad de febrero para recuperar días. No se pierden más horas libres. Tenemos jornada extendida. Hubo clases las vacaciones de invierno. Es un tema de prioridades. Y se sumaron los fondos que le quitaron, que tenían de coparticipación. Además, nos sacaron los fondos de coparticipación. Y ahora estamos esperando el fallo de la Corte. Con lo cual, ¿para qué hablar? ¿Qué sentido? Ahora. Eso no quiere decir... Bueno, es el presidente. Bueno, pero digo, no es el presidente. Pero si lo que uno habla después no se cumple una vez, dos veces, tres veces, ¿qué sentido tiene? Eso no quita que a nivel gobierno haya algunos temas que requieren coordinación. ¿No? Hasta el día de hoy temas de la pandemia, temas de educación. Le quería preguntar sobre eso porque el sábado hubo una reunión, no sé si en la Casa de Gobierno o donde fue, el Ministerio de Seguridad. Que estuvo Guado de Pedro, estuvo Aníbal Fernández y usted envió a Jorge Macri y a Marcelo D'Alessandro. Dicen que fue durísimo esa reunión. Ahora, ¿ahí acordaron esta salida? Bueno, a partir de esa reunión es que nosotros, efectivamente, se fueron. Los que estaban manifestando, 5.000 personas con una situación de mucha tensión, a partir de la reunión, se fueron a su casa de forma pacífica, sin que la violencia haya escalado. Con lo cual el resultado se logró, que era lo que queríamos. Acá la discusión no es si ponemos una valla o no ponemos la valla. La valla es un instrumento. Acá lo importante era que la gente esa noche se fuera a su casa de forma pacífica, sin que la violencia escale. Y eso se logró. Ese es el objetivo que teníamos. El objetivo se logró. ¿Y qué es?